Cibanco presenta QTF El presidente de inversiones de Cibanco se llama Manuel Somoza Y está con nosotros Aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Para que te podamos escuchar Esta opinión Que nos des Sobre lo que dijo ayer La Reserva Federal De Estados Unidos Sobre las tasas Cuéntanos, Manuel, ¿tú qué opinas? ¿Qué tal, Fernanda? Muy buenas tardes Qué gusto de verte y saludarte A ti y a tu audiencia Ayer estuvo muy interesante La 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 información que salió de la Reserva Federal Porque en primer lugar No movieron la tasa de interés Eso ya lo esperábamos La mantuvieron en 5,5% Pero El presidente de la misma Tienen un sistemita Que ellos llaman Dot plots Que es de puntitos Que es de puntitos Donde 13 funcionarios Importantes De la Reserva Federal Ponen con puntos Donde creen Que va a estar La tasa de interés Dentro de 3 meses 6, 9, 12 meses 18, etcétera Y esto Le da una buena idea A los inversionistas Pues cuál es la opinión De esa institución En forma mayoritaria Aquí se ve cuántas Gentes piensan Que la tasa va a subir X O cuántos X más 2 O X más 3 Lo que sea El sistema este Lo que dice Mayoritariamente Es que en este año Piensan Los representantes De la Fed Que la tasa de interés Va a bajar A partir del mes de junio Es el supuesto Y que va a bajar Durante 3 veces En el año Y bajaría Del 5 y medio Al 4, 75 Es decir Perdería 3 cuartos de punto La tasa Lo cual es Francamente bueno Hace 6 meses Se esperaba Que la tasa Bajara antes Empezara a bajar En marzo Ahora se fue hasta junio Se esperaba Que la baja Fuera mayor Ahora se espera Nada más 3 veces Sin embargo Eso es suficiente Para que Sea música A los oídos De los mercados Porque mientras Las tasas bajen Las noticias Son buenas Pero además de ello El presidente De la Fed Dijo Que la economía De los Estados Unidos Iba creciendo Mejor a lo estimado Y en lugar De crecer Al 1.4% Crecería Un poquitín Arriba del 2 Lo cual es Magnífica noticia Porque al mismo tiempo Lo que está alejando Es la probabilidad De una recesión Y esto también Es buena 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 información Para México Porque en la medida Que a ellos Les vaya bien En términos De crecimiento A nosotros También nos va bien Porque son nuestros Principales socios Y a través De nuestras Exportaciones Conectamos A la economía Mexicana Con la economía Norteamericana Esto ayudó A las bolsas En términos Generales A seguir subiendo Han tenido Un mes No tan bueno Como febrero Y enero Pero marzo Va mejorando Y también Ayudó Al peso mexicano Que ya había visto Niveles de 1795 Después de la noticia De ayer Se bajó Perdón 1695 Se bajó Hasta 1668 Y luego Hoy en la mañana Se volvió A presionar Un poquitito Hacia el 1677 Pero hoy Le toca a México Hablar Y aquí lo que Estamos esperando Es que Banco de México Si baje la tasa De interés Del 11 Punto 25 Al 11 Un cuartito De punto Creemos que la decisión No va a ser unánime Porque hay algunos miembros De la junta de gobierno Que la quisieran dejar En el 11 25 Pero tenemos la impresión De que mayoritariamente El voto Va a estar A favor de esta Pequeña Pequeña Y también Ojalá Y Banco de México Diga hoy Más o menos A dónde cree O pretende Llevar Esta Esta situación Es decir ¿Cuál sería la tasa En diciembre? Nosotros en Cibanco Pensamos que la tasa Puede bajar En lo que resta Del año Del 11 25 Al 10 Por ciento Es decir Una baja De De un punto 25 O a lo mejor Al 10 25 Para que sea Una baja De un punto Completo Va a bajar más La mexicana Que la De Estados Unidos Y yo creo que sí O sea que eso es lo que Estamos viendo Las bolsas hoy Están en números negros No en forma impresionante Pero bueno Traen incrementos De alrededor De 0.30% Los principales índices Y el tipo de cambio Como te digo Estaba un poquito Presionado En 16 77 Y yo creo que Dentro de 45 minutos Que hable Banco de México Si baja la tasa El tipo de cambio Se va A subir un poquito Quizá Buscando más El 16 95 Que el 16 75 Cerró Cerró ayer En 16 67 ¿No? 16 67 Más o menos Cerró ayer Así es Ahorita está 10 centavos Arriba de eso Bien Y si México Baja la tasa A lo mejor Todavía se devalúa Otro poquito Pero muy poquito Nada Nada dramático En el peor De los casos Llegaría A 17 No creo que más Ahora Te preguntan Por acá Y me parece Interesante El no mover El mantener Las tasas Sin cambio ¿Dará mayor Confianza En el control De la inflación De Estados Unidos? Bueno Lo que están buscando Es eso Precisamente Mantenerla alta Hoy se supone Que la tasa De interés Es muy alta A ver Hace 18 meses Estaba en cero Se fue de cero Hasta cinco y medio ¿No? Y la inflación Digo La tasa de interés Es la mejor herramienta Para controlar La inflación Entonces Lo que Lo que siente La Reserva Federal Es que La debe de dejar Otro rato ahí Para que la economía Norteamericana Se empiece a enfriar Y los precios Sigan bajando Hasta llegar Al nivel de dos Por ciento Que es la meta Del Banco Central Entonces Sí, la pregunta Es muy interesante Sí, dejando La tasa Ellos quieren Garantizar Que la inflación Siga bajando ¿Cuál efecto Va a tener esto En los fondos Que tú manejas? Ya hay público De qué tal Fernanda Que tiene su dinero Me incluyo contigo Ahí en Sí banco Hay otros Que no Que me gustaría Que pudieran Contactarte Y De veras Aprender Y darse cuenta Que no hay mejor lugar Para dejar tu dinero Que este Que tú Estos portafolios Que tú armas Para poder tener Diversificación Y poder tener Ganancias Como las has tenido Pero cuéntanos ¿Va a tener efecto En los fondos? Nuestro fondo Que está pagando Arriba del 1150 El rendimiento bruto Anualizado Que es magnífico Pues Si Banco de México Empieza a bajar Las tasas Como lo dije Hace unos minutos Yo creo que Nuestro fondo Va a disminuir Su rendimiento Pero muy poquito Yo creo que En el año Enero Diciembre El promedio Que vamos a pagar Va a estar Muy cerquita Del 11% Ya incluida La 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 expectativa Que tenemos De baja En la tasa De interés Que es La 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 guía central Y la pone Banxico O sea que Vamos a seguir pagando Enormes Rendimientos En términos reales Porque la inflación Va a bajar Al 3% Y nosotros Vamos a estar Pagando Casi el 11% O sea Vamos a estar 8 puntos O 7 puntos Y medio Arriba De la inflación Es una tasa Real Extraordinaria Y eso ya Contemplando Que Banxico Baje la tasa Eso es para El 2024 En nuestras Tasas En dólares Yo creo que Esas Que hoy las tenemos Ya en el 5% Yo creo que se van a mantener A ese nivel Pues cuando menos Hasta junio Y a lo mejor De junio a diciembre Bajan un poquitito Pero no mucho Y pagaríamos 4.8 4.7 No menos de eso O sea que estos dos fondos El de pesos Y el de dólares Son una gran alternativa Porque son Muy seguros Poco volátiles Y muy predecibles Y luego tenemos En la parte de riesgo Para aquella gente Que quiere Ganar más del 11% Bueno pues entonces Se tiene que arriesgar Un poco Y comprar Algo que tenga Un poco más de riesgo Para ganar ¿Cuánto? Bueno pues para ganar Un 15 Un 16 Un 17 Lo cual Se puede lograr Si lo inviertes En un horizonte De más plazo Para darle chance A que se dé Este fenómeno Y por si pasa algo Que no tenemos En el radar Pues que no te vayan A agarrar los dedos En la puerta ¿No? Y si pierdes Un poco de dinero Como lo hiciste Con un horizonte De largo plazo No vendes Te esperas Y te vas a recuperar Así como sucedió En el 2022 ¿No? Hubo un descalabro La gente nos hizo caso Y si los que se esperaron Se recuperaron Con creces O sea que ahí están Magníficas inversiones Tenemos No, no Yo estoy feliz contigo 5511001586 5511001586 Para que se comuniquen contigo Y pregunten No está de más A ver Manuel Explícame ¿Qué hago con mi dinero? ¿Cuánto tengo que invertir? ¿Cómo lo hago? Y van a quedar muy contentos Sin duda alguna 5511001586 Fuerte abrazo Querido Manuel Que estés muy bien Igualmente para ti Un beso Gracias Hasta pronto